Fox Live, la primera temporada de Lucha de Reinas, está por terminar. Mencionaré primero al cuarto lugar. Lo tienes tú, Juliana Salazar. ¡Bravo! ¡Ella! El tercer lugar de esta competencia de Lucha de Reinas Lo tienes tú, Ida Pleitas. ¡Bravo! La ganadora de esta corona. Quien es la reina de reinas, y lo decimos con todo el orgullo. ¡Eres tú, Rixabets! ¡Bravo! 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 ¿Lo ves? ¡Bravo, bravo! ¡Petro! Y la cinta, la manda que te hace como la ganadora de lucha. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un honor para mí poder tener la responsabilidad en mi cabeza y en mis manos. Siento que fue una de las experiencias más hermosas de mi vida. Y creo que me siento ahorita en representación de todas esas niñas o mujeres que están en sus casas que no se atreven. Quiero dar un paso porque tienen miedo por su estatura, por su condición física, por sus curvas, o por nacionalidad, o por espacio, por creer que no puedes llegar a ningún lugar. Y quiero decirte, si tú me estás escuchando, es el momento de que tengas la valentía de sacar ese potencial que tienes adentro. Porque como mujeres Dios nos ha hecho grandes y me siento valiosa en este uno de los momentos. Quisiera que toda mi familia estuviera aquí para abrazarlo y le doy gracias a Luz, que es la reina de lucha de reinas. Eres tú, mi amor. Tú eres mi inspiración en todos los sentidos. Eres una mujer, aparte de hermosa físicamente, eres una mujer con unos valores bellísimos. Y a Héctor, quiero agradecerte porque esa fachada que siempre me mostraste, que mucho miedo me dio, me dio la oportunidad también de enfrentarme. A poder tratarme, ya si son críticas fuertes, pero me dieron la valentía de poder cambiarlas y poder hacerlo mejor. ¡Ay, gracias! Si gané, gané fue por todas las cosas que Luz dijo cuando, justamente antes de elegirme. Por que vieron en mí una mujer sincera, tan perda de llegar, me pongo acá. Vieron en mí una mujer con ganas de trabajar, de seguir aprendiendo, de hacer las cosas mejor cada día. Y de tomar la gran responsabilidad de poder llevar a cabo un programa en una cadena tan importante. Me siento tan agradecida. Yo creo que estoy en algún momento como de shock, porque es como si algo grande sucediera que todavía no lo puedo lograr entender. Algo así como que, como que es cierto, es real. Sí, quiero llamar, porque todavía no sabe. No, es que lo voy a mostrar, no voy a decir nada. Mi amor, adelante. Tú sabías, baby. Tú sabías, no sabías, no sabías. Ser reina es una mujer con identidad, que conoce su valor, no por lo que hace, sino por lo que es. Y busca la excelencia en todas las áreas de su vida. Y busca la excelencia en todas las áreas de systems y control de las her howl. Cuando se washó la excelencia en todas las redes. Y para azulcadas limitado 1. Muchas gracias. Gracias cosas le hanADE un truyeche en todas las FARCaciones de su vida. Y cómo salió la primera. Y para hacer susoubtccendiendo,